Voy a empezar por describirles rápidamente el estudio sobre el diagnóstico que estamos siendo profesores. Es un diseño pre-experimental y evidentemente por ser mucho tan grande no me quedó otra que recurrir a una encuesta, a un cuestionario electrónico. Fue también un proceso largo que me llevó alrededor de cinco meses porque tener que contactar con cada una de las universidades que son 70 donde se ofrece la licenciatura en comunicación pues fue todo un reto, pero hay resultados. Las variables predictoras del estudio nos tiene aquí enfrente, es la edad de los profesores, el sexo, los años de experiencia docente, etc. Y los criterios es el uso de las nuevas tecnologías basadas en la red. Tres elementos importantes para mí, la frecuencia de utilización de las nuevas tecnologías con sus fases y la frecuencia de los usos que destinen los profesores, no de los recursos y dónde están, qué medios están usando para accesar a la red. ¿Quiénes? Los profesores. ¿Quiénes me interesan? Los profesores de 24, 70 años, hombres o mujeres y que se hubiesen dado la materia o la hayan dado pues en el semestre 2012, 2013, o sea, justamente el año atrás. En México existe el Consejo Nacional para la enseñanza y la investigación de las ciencias de la comunidad de comunicación, es el máximo órgano, pero eso es ahí, pues no existe. Entonces de ahí se sacó todo el listado de facultades que se habrían de considerar para nosotros. En total se enviaron 99 correos electrónicos entre el 14 de diciembre de 2012 hasta abril de 2013. Los criterios no solamente eran la asignatura de producción radiofónica, sino también se amplió a través de radio o a radio nada más o a organización radiofónica, que son diferentes términos que usan las diferentes facultades. De esos 99 correos que se enviaron, 81 nada más hicieron clic en la liga o en el enlace que se le envió. Nada más. De esos 81, 60 finalmente fueron los que decidieron a responder la encuesta. Entonces 60 son los profesores que pertenecen a 18 estados, 18 comunidades de México y responden a 35 universidades del país, que son 70 en total, en los que se ofrece la licenciatura en comunicación y también la licenciatura en periodismo. En estas dos está contemplada esa asignatura de producción radiofónica o radio o talla de radio. Y estas 70 universidades o instituciones de educación superior están distribuidas en cuatro áreas geográficas. Desde el noroeste de donde yo vengo, Centro Occidente, Bahía de México y Golfo en su noroeste. Ese estudio está en procesamiento. Tenemos una primera fase donde ya fue capturada toda la información de los docentes, pero falta ahora lo emocionante que es la interpretación, los cruces y todo eso. Está suspendido ahí porque estamos caminando con los dos estudios. Entonces, por eso no puedo ofrecerles más datos al respecto. El estudio que da el nombre a la tesis, el de la moderación a través del chat, pues es un... estamos con una metodología con los enfoques, con cualitativo y cuantitativo. Definitivamente es una experiencia importantísima. Y las condiciones experimentales, el diseño, perdón, el diseño experimental, pues Pertes y Coset, por un grupo control, para conocer básicamente en esa parte del estudio cuantitativo perteneciente a este estudio, pues las impresiones. Cómo cambia la actitud de los estudiantes que se sometieron al experimento. Entonces, esta es la condición experimental. Tuvimos tres grupos experimentales al cual se le aplicó moderación alta y dos chats. Uno de comunicación oral y uno de comunicación escrita. Chat, estamos hablando de comunicación sincrónica. Porque resulta que, revolviendo en el tiempo, yo estaba buscando siempre foros electrónicos, foros, 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 y yo era una profesora que usaba bastante el chat para comunicarme con mis alumnos. De alguna otra manera se me fui yo en mi decisión de ir por comunicación sincrónica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese estado? Otro grupo se le aplicó moderación media y un grupo sin moderación. Todos ya están capturados en la primera fase y falta la interpretación. Pero viene lo importante. Aquí está una foto, ¿no? De los chicos que se, cuando estaban, pues, respondiendo a la encuesta esta que les hicieron parte del estudio. Esto me pasó. Eso es lo que les comentaba. La valoración de las actitudes. Cómo ven los estudiantes, el chat, un recurso para apoyar actividades presenciales. Y, este, y los problemas que pudiesen haber recibido los estudiantes. ¿A qué se enfrentaron? Bien. El objetivo del estudio cualitativo, el experimento, consiste en aplicar diferentes niveles de moderación a los estudiantes, tanto en comunicación oral como en comunicación escrita. ¿Para qué? Para ver cómo está impactando la construcción del conocimiento. ¿Cómo está generando qué cambios también en situación oral o en comunicación escrita? Hay unas preguntas, las cuales, pues, el partido que la tiene aquí. O sea, ¿cuál es esa percepción? Se contesta con el primer estudio que les he señalado. Pero ya después, el diseño, tanto de las hipótesis que surgen a partir de las preguntas, pues, me va llegando, yo lo veo así, a profundizar en algo, en un mal inmenso, ¿no? De interrogantes a la vez. Entonces, ¿cómo trabajé el aspecto de cómo analizar el discurso? Porque me mortificaba mucho encontrar un buen modelo. Entonces, esto lo vi en un año, como ven, porque yo soy joven, una persona madura, y he estado durante algunos años, y por un motivo, persona muy fuerte, que fue la pérdida de mi madre, suspendí todo, y entonces lo retoré apenas el año pasado. Entonces, en ese devenir, me encontré con el modelo de Gunawardina, Lowe y Anderson, que hacen un análisis de contenido, pero se basa en la interacción, para conocer cómo es la construcción del conocimiento. Esta aportación de estos investigadores también está basada en años de investigaciones de ellos, principalmente de Henry. Y nos proporciona un modelo que tiene cinco fases para ir analizando la interacción y cómo los estudiantes van, a través del discurso, pues, apoyando o socializando o construyendo. Y cada una de las fases tiene sus fases. Actualmente, el diseño de todas las categorías me tiene también allí. De repente descubro cosas y me tengo que parar, me regreso a seguir explorando. Ese es el estado actual. La definición de variables. ¿Qué pasa con la moderación? Bueno, entonces, estoy partiendo de lo que propone Gilly Salmo, en base a las experiencias e investigaciones que ella hizo. Y a partir del 2004, pues, también han estado replicando estudios de diferentes investigadores en todas partes del mundo, para el caso del tema de la moderación. Es una imagen tomada, también una imagen original, de cómo construyeron en el experimento los alumnos. Las variables independientes, el nivel de moderación, los tipos de mensaje, las variables independientes. Aquí están las hipótesis, lo que estoy planteando de entrada, con las hipótesis nulas y las alternativas, porque no sé lo que voy a pasar, la verdad, en este momento. Pero, sí que estoy segura que con moderación a diferentes niveles, o sin moderación, hay un proceso importantísimo ahí de participación y de construcción. Me falta comprobarlo. Bueno, en su cuestión es cerrada, los instrumentos de recuperación de información. El texto, que viene, pues, del discurso que manejaron los alumnos en el chat. Ahorita les explico cómo es que se organizó esto del chat para capturar todas las conversaciones. La población en muestra, pues, el año pasado, cinco docentes impartieron en la Universidad de Sonora la Asignatura de la Producción Rodofónica. En cada grupo, un promedio de 27 alumnos. El experimento se llevó a cabo con alumnos que venían de siete grupos. Y, a partir de... en agosto, empiezan allá la casa. Entonces, el diseño integró desde agosto hasta el cielo. Participaron 30 alumnos, 21 mujeres y nueve hombres. Trabajamos con el equipo de cinco. Y estos alumnos fueron los que integraron los seis chats que se llevaron acá. Tres de público-sobral y tres de público-sobral. Entonces, para este estudio, estamos con el CPS-9 y con el en vivo, 10. Y lo que pasa al ocho y al diez, bueno. Y, bueno. También, la validación de las categorías y, pues, el apoyo fantástico de los expertos, ¿no? Para que ayuden allí con lo que se está construyendo. Bien. Eso es, en términos de realidad, lo que estamos haciendo de los distintos. Gracias.